amigos aquí tenemos unas langostas que vamos a cocinar al ajillo o al mojo de ajo amigos y amigas lo primero es que la concha de estas langostas está muy dura entonces lo primero que vamos a hacer tratar de romperle con mucho cuidado con un cuchillo filoso hacia abajo para no cortarnos verdad una vez que le abrimos hay que usar un cuchillo bien fuerte para tratar de abrirle con mucha fuerza y ahí está ya que le abrimos hay que usar otra vez el pequeño cuchillo este para cortar la carnita quitar todos los pedacitos que se hayan salido de la concha para abajo la cáscara y abrirle poco a poquito hacia abajo yo a estas chuchitas de aquí donde hacen sus necesidades le quito esta parte de la cola porque porque a veces tiene una tripita hacia adentro que está llena de sus necesidades y tiene uno que sacársela para afuera perdón ahí mi esposa está cocinando algo y y se oyó ese ruido así raro ok bueno lo estoy tratando de hacer lo más rápido que pueda pero hay que agarrar nuestro tiempo verdad no apresurarse tanto porque si no se salen mal las cosas miren bien poquitito le salió anyways hay que quitárselo muy bien así la limpio yo verdad ahorita vamos a mostrar paso por paso como vamos a hacer el marinado esta carne ya está bien bonita estas estas son de por allá de agua calientitas son como de Miami de esos lugares son langostas muy grandes están muy carnosos aquí tenemos ya las demás listas como pueden ver y también para acompañarlos unos pequeños camarones como pueden ver también los abrí así para que penetre bien el marinado ahorita les muestro paso por paso como se hace el marinado porque tiene que ser uno muy cuidadoso porque es mucha carne ok nos vemos ahorita haciendo el marinado muy bien amigos y amigas aquí tenemos el chile de árbol primer ingrediente segundo ingrediente chile guajillo aquí pueden ver el nombre ese segundo ingrediente tercero comino toda la gente usa comino en su cocina y pimienta negra es el cuarto el quinto es clavos estas cositas que toda la gente usa en su cocina y el sexto es ajo ahí mi esposa me está ayudando a partirlos a romper una cabecita de ajo ahorita voy a mostrar más o menos cuánto cantidad lo he hecho en mi licuadora ahorita la vamos a moler y voy a mostrar con que tanta cantidad porque tengo cuatro langostas y unos tal vez como unos 20 25 camaroncitos entonces ahí depende al gusto también muy bien entonces son seis ingredientes seis acuérdese pimienta negra clavo comino chile guajillo y chile de árbol y ajo muy bien ahorita continuamos con el proceso aquí tenemos ya ya los enjuague cuatro chiles guajillos cuatro ahorita los voy a cortar como unos 20 chilitos de esos de árbol están limpios ya entonces el guajillo como está bastante grande hay gente que le gusta quitar la semilla verdad cada quien o como le guste no pero en particular a mí no me gusta quitarla me gusta echarle tocho morbocho vamos a cortarlo en pedacitos para que la licuadora lo muela más rápido de todas formas esto se va a la licuadora verdad esta es la avena del chile se la voy a quitar porque esta demasiado picosa bueno cada chile de estos se le va a partir así estos guajillos si quieren cortarlos también no pasa nada le dan un cortecito es solamente para que licuadora lo muela más rápido verdad así no pasa nada ahí tengo una cabeza de ajos ahorita vamos a voy a cortar todos esos y vamos a continuar para echar todo a la licuadora ok ahorita continuamos amigos muy bien continuamos con el proceso aquí ya tengo el chile guajillo el chile de árbol una cabecita de ajos ahora lo vamos a pasar a la licuadora pero antes quiero agregar el comino el comino para echarle con medida más o menos vamos a a medirle para que usted en su casa lo haga así una cucharita sopera puede ser media cucharada un poquito más de media cucharada ok a donde a la licuadora vamonos comino pimienta negra vamos con la pimienta negra vamos a ponerle unas cuantas usualmente lo agarro con la mano verdad pero para que usted pueda medir en su casa voy a poner una media cucharadita de pimienta negra ahora vamos con el clavo el clavo tambien vamos a echarle unos este es como da mucho sabor y mucho olor no le vamos a echar tantos vamos a contarlos vamos a contarlos estos 3, 6, 7, 8 vamos a ponerle unos 10 unos 15 clavitos 15 clavos ok vamos a la licuadora aquí ya tengo los demás listos vamos a ponerlo tambien en la licuadora para ups se me andan cayendo los ajos esto es puro sabor amigos y amigas oh come on no se me caigan por favor bien ok ok ya después voy a tener que limpiar todo este desastre vamos a echarle los pedacitos que se cayeron y vamos a agregarle agua ahora si depende como lo quiera usted hacer de espeso o chirrio vamos a tratar de dejarlo espeso ok vamos a echarle un poco de agua ok ok yo llené esta jarra la puse a la mitad del vaso a la licuadora entonces vamos a proceder a darle su licuada ok para saber como sale ahorita de espeso y si sale muy muy espeso esta bien si sale medio chirrio vamos a agregarle un poco mas de ingredientes ok entonces vamos a molerlo voy a ponerle pausa para que no se haga tanto ruido ok bien bien pues ya esta aqui nuestro marinado vamos a ver como quedo miren quedo bien espesito asi como no muy espeso ni muy chirrio esta perfecto ahora vamos a proceder en este mismo traste voy a sacar los estos porque los voy a echar encima pero ya bien marinados verdad entonces la langosta la vamos a poner encima porque le vamos a tratar de que quede mucho que quede bien marinado todo adentro los camaroncitos que ya estan ahi tambien ready vamos a agregarles asi directo amigos asi si ven para que se marinen los vamos a dejar marinando amigos un buen rato creanme que los voy a dejar unas 5 horas mínimo si se dejan desde un dia antes mucho mejor mucho mucho mejor porque entre mas penetra el marinado es mucho mejor obviamente verdad mas de la vueltecita para tratar de que quede de que el marinado penetre bien aqui en la carnita del camarón ok muy bien ahora estas conchitas digo estas cositas vamos a tratar de ponerle especialmente asi encima que quede bien 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 marinadito por dentro esta cosa asi bien asi bien no se si se esta viendo bien el video ahi pero asi miren asi miren ok amigos ah decidí echarle un poquito de sal de ajo al mismo pure se me andaba pasando echarle sal por andar deprisa porque es la cena de Thanksgiving pero ah ya le le puse sal y todo pero le voy a agregar un poquito de sal de ajo a la langosta lo que pasa que la langosta tiene muchisima carne esta bien carnuda y como esta bien carnuda no penetra tanto tanto la sal como al camarón verdad entonces lo que estoy haciendo agregandole un poquito de sal de ajo ok a la pura langosta muy poquita ok amigos asi miren nada mas eso y le agregue un poco una cucharada de sal a todo el marinado ok muy bien algo muy importante amigos y amigas tiene que estar tapado con aluminio o si es un traste con tapadera con tapadera para que amarre mas el sazon y se deje ahi por unas 5 horas 2 horas o lo que usted pero minimo de 2 horas para adelante es bueno marinarse ok nos vemos al ratito que lo estemos asi hasta el rato que lo estemos ahi cosiendo ah 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 guisando ya vamos a cocinar las las langostas amigos vamos a ver que tal nos quedan vamos a ver que tal nos quedan vamos a использовать Vamos a ponerle dos y un cuantos camarones. Ahorita les sigo mostrando como sigue el proceso ya que esten un poco mas doradas ok. Aquí van quedando mas o menos amigos miren. Los camaroncitos vamos a voltearlos para que se vayan cocinando bien bonitos, estas las acabo de voltear pero miren que pinta van agarrando, miren, vamos a dejarlas otro ratito así y dejamos voltear otro ratito ahí vamos a continuar. Bien amigos y amigas aquí están ya listas con los camaroncitos los vamos a llevar a la mesa es la cena de Thanksgiving. Mi esposa ahí ya tiene su, ahí ya medio comenzadón, estamos haciendo el garlic bread y aquí esta nuestra pequeña mesa miren por el dia de acción de gracias. Entonces, nada mas ahí esta la receta para quien guste hacerla y saluditos y bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y que tengan una muy buena noche en familia. Bye bye. Bye bye bye.